Bendiga mis hermanos. Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios y quiero llevarlo al libro de San Juan, capítulo 9. San Juan, capítulo 9. Y bueno, el título de la predicación es No se preocupe si pecó. No se preocupe si pecó. San Juan 9, del 1 al 12. Esta historia llega hasta el versículo 41 de ese capítulo, pero vamos a estar meditando más que todo sobre estos, los primeros 12. Si ya lo tiene, me dice un amén. Y comenzamos con la lectura y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Silué, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Silué y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él les dijo, no sé. Bueno, Dios añada bendición a su palabra y vamos a orar. Bendito Dios, sea usted Dios, hablándolo al corazón. Aparte de mi vida, Dios, todo perjuicio, toda inseguridad. Sea usted dirigiéndome en todo momento, Dios, y que su pueblo salga edificado, enseñado a través de su palabra. Se lo suplico, Dios, en el nombre de su amado Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Comúnmente, siempre estamos pensando lo contrario a la palabra de Dios. Pues cuando vemos a alguien en dificultades, decimos, a saber qué está pagando. A saber qué hizo y por eso está sufriendo esa enfermedad. Mire que al momento de que el ciego fue sanado, nadie creía que podría haber sido él. El propósito del mensaje es que aprendas a confiar en Dios sin dudar de su poder y sin pensar en tus pecados o errores. Recordando siempre que él es Dios, que él es un Dios de amor y de misericordia. Porque si usted se fija o va al versículo donde los discípulos le preguntan, le dicen, preguntando a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Y él les dice, no es que este pecó, ni sus padres, sino que es siempre para que Dios se glorifique en la vida de él y en la vida de nosotros. Porque ese es el objetivo, ¿verdad? Que cuando nosotros venimos a Dios, vengamos confiadamente a él y que confiemos en que el milagro se va a dar. Y todo es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo es para eso. Eso es lo que les dijo. Entonces, lo que haga la gente de afuera que lo critique por lo que usted está pasando, que te tenga sin cuidado. Dios va a hacer un milagro en su vida y ya. Y eso es lo que nos debe de importar a todos, ¿verdad? Sin pensar que Dios no lo puede hacer. Porque de hecho Dios ahí puso eso. Que no es problema el pecado. Es lo que le interesa a Dios es su confianza. Porque aquí, ¿cuánto tiempo pasó la persona con esa enfermedad? Desde su nacimiento. Y no sabemos cuántos años tenía el momento que recibió ese milagro. Entonces, también no deberíamos de preocuparnos porque Dios no nos responde. Sino que mantenernos siempre confiados. De que Dios va a llegar un momento a nuestra vida y nos va a dar ese milagro. ¿Verdad? Si nos desesperamos, podría ser que no conquistemos lo que necesitamos. Solo debemos de estar conscientes de que Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. La forma extraña como hizo este milagro. A nadie, ni un doctor de los que hoy hay, ni los naturópatas que hacen, me jure con las hierbas, han pensado en escupir y hacer lodo y ponérselo en sus ojos a alguien. ¿No? Entonces, Dios lo puede hacer. Dios es el Dios de lo imposible. Y Él puede hacernos un milagro. Bueno, mire, voy a leer este, el versículo este de Romanos 3.10, 12, 3.10, 12, se lo leo. Si me quiere acompañar, es Romano 3.10, 12, dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Entonces, eso es relacionándonos a que Él les había dicho, no importa quién pecó, pues de todas maneras Dios ya sabe que nosotros nos equivocamos a cada momento. que cometemos errores a cada momento. Entonces, no debe de preocuparnos eso. Ay, es que ayer fallé y yo no, mejor por eso no voy a la iglesia para, porque de todas maneras Dios no me va a escuchar. ¿Cómo no? Dios lo va a escuchar. Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Él está presto a ayudarnos, siempre y cuando nosotros tengamos eso de reconocerlo, que nos equivocamos. Y mire, la cuestión es, debería ser, no equivocarse, pedirle a Dios por nuestro error, pero no volver atrás. Porque a la mayoría a las cuales Él le hizo el milagro, ¿cuál era la recomendación que les decía? Vete y no peques más. Esa es la condición. Si nos equivocamos, sí, vamos a Dios, pedimos perdón, pero no lo volvamos a hacer. Porque a Dios no le importa el pecado, le importa su corazón, su arrepentimiento es lo que a Él le importa. Entonces, siempre tratemos de hacer eso, porque mire lo que Él nos dice en romano, Él ya sabe que no hay justo ni a uno. Dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, Dios sabe que somos pecadores, Dios sabe que nos equivocamos, pero tenemos que hacer la lucha, ¿verdad? Tenemos que buscar hacer lo bueno. Porque Dios siempre tiene esa buena intención. Usted recuerda una, hay una alabanza que dice, un milagro Dios quiere hacer en ti, y vuelve a repetir esa frase, un milagro Dios quiere hacer en ti, quiere salvarte, quiere sanarte. Quiere ayudarte y hacerte un bien. Dios nunca está pensando en castigarlo. A veces el castigo lo recibimos nosotros mismos. Pasa eso con los hijos. Usted regaña o castiga a su hijo, ¿por qué? Porque usted se equivocó o porque su hijo se equivocó. Pasa porque su hijo se equivocó, pero eso lo corrige. Por eso pasa. Lo mismo con nosotros, nuestra relación con Dios. ¿Por qué nos pasan las consecuencias? Porque nosotros nos equivocamos. Nosotros le fallamos a Dios. Y lo bueno es eso, buscar de él. Porque él siempre quiere ayudarnos. Él siempre quiere hacer un bien con nosotros. Él les gritó, dice que la frase que hay, les grita a sus discípulos, podemos decir, no es quien pecó. Dios quiere siempre demostrarle a usted que él está presto a ayudarle. Él siempre quiere estar enseñándole a todos que en él sí hay poder. Porque eso es lo que manifiesta, dice ahí. Me es necesario hacer las obras de él que me envió, entre tanto que el día dura. A él, es en la obra, o sea, la obra de nuestro Señor Jesús es eso, ayudarnos, ayudarnos, porque ese fue el mandato del Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial. Así es que eso tenemos que hacer. Jesús dijo que ni los padres ni el hombre habían pecado, sino que era ciego para que Jesús pudiera sanarlo. Y mostrarle al pueblo y al mundo. O sea, usted cuando dice, y al mundo mundial. Pues sí, a todo. De repente mencionan esa frase, pero es para que la gente se ría. Y eso es, Dios quiere mostrarle al mundo el poder, el poder que hay en él. Y que esa debe ser la razón para que nosotros nos rindamos a él, busquemos siempre de él. ¿Verdad? Esa debe ser siempre. El versículo 6 dice, dicho esto, escupió. En tierra. Nos hace recordar también que es importante confiar en él. Porque por él decía, el absurdo es la forma como ocurre el milagro. Pero lo importante también es la obediencia. Atender las indicaciones. Como le dice, dicho esto, dice, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve, alabarte en el estanque. Si lo es, ¿qué tal si él se va para otro lado? Hubiera ocurrido el milagro. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a seguir las indicaciones y ser obedientes con Dios. Como cuando le dice, vete y no peques, ya no lo haga, ya no lo hagamos, hermano. Para que no sigamos sufriendo las consecuencias. ¿Qué nos da como enseñanza este milagro? Nos da la enseñanza que Dios, que Jesús lo puede hacer todo. Todo lo puede hacer sin ningún obstáculo. Jesús, recuerde usted siempre esto, Jesús es nuestro ayudador. Hay versículos que lo mencionan, si quiero leer, Hebreos 13.6. Esa debería ser siempre nuestra confianza y la seguridad que debe de haber en nosotros. Dice, mire, 13.6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Pero en sí, la frase de arriba dice, de manera que podemos decir confiadamente, confiadamente, y eso es lo que debe de estar siempre en nuestra boca, en nuestro corazón. Yo sé en quién he confiado, yo sé en quién he puesto mi confianza, yo sé que mi Jesús me va a ayudar a salir de esta. Como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. O sea, él estaba totalmente confiado en él, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, recuerde esto, Jesús es nuestra fuerza, nuestro refugio, nuestro amparo. Él es. Él es todo en nosotros. Él es quien ilumina nuestro camino, porque dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Si andamos mal es porque queremos, pero él está ahí, siempre alumbrando nuestro camino, ayudándonos. Si está en tiniebla es porque se le está apagando la visión espiritual. O sea, ¿qué? Ya no buscamos de Dios. Ya no leemos la Biblia, ya no cantamos nuestros coritos con el ignario. O sea, ya no buscamos tener esa buena comunión con él. ¿Y eso qué hace? Apagar nuestra vida espiritual. Y esa es la que debemos de siempre estar alimentando. Fíjense que esta historia al final habla de que lo hace, lo compara como una ceguera espiritual. Lo vamos a leer al final, conforme vayamos avanzando. Las recomendaciones podrían ser, si asistimos a la iglesia, no asistamos solo por ver qué hay. Así estamos por aprender de Dios. Porque muchos dicen, vamos a ver qué hay de nuevo. A ver qué, si hay nuevas miembras. ¿Cómo haría la seña así? Nuevas hermanitas. ¿Me entiende? Con las manos que muevo así. No debería ser eso. Deberíamos ir a la iglesia para aprender de Dios, para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos hasta en eso nos sentimos aburridos. Ay, de aquí que terminen las alabanzas. Pero yo no creo que sea por el grupo que canta. No, es que viene usted falto de comunión con Dios. Y eso es lo que debemos de buscar nosotros. En estos tiempos, eso es lo que tenemos que hacer. Cambiar nuestra vida carnal a verdaderamente espiritual. A vivir como Dios nos manda. Hacerlo. Usted no tiene que venir a la iglesia por compromiso. Usted tiene que venir a la iglesia para mejorar su relación con Dios. Por eso tiene que venir a la iglesia. Porque si no, mejor. ¿Qué dicen acá? Perdón, pastor. Si se lo corro de esa forma. Pero es la verdad. Porque a veces, mire, usted se queja porque no recibe un milagro. Pero ¿cómo está su comunión con Dios? No sé cuándo me va a responder su Dios. Dios se pregunta lo mismo. No sé cuándo este va realmente a buscar. Porque me ama. Porque si verdaderamente amamos a Dios, deberíamos de estar aquí todos. Porque nadie se va de la casa porque ama a su esposa. Se va porque la ama. Porque lo está maltratando. Pero Dios no maltrata a nadie. Dios es un Dios de amor. Dios quiere ayudarle y hacer un bien en usted. Así que, búsquele. Busque a Dios como se debe. Mire, buscaba en unos comentarios que la situación del ciego, el haber nacido ciego de nacimiento, puede compararla a la vida de nosotros. Cada uno de nosotros hemos sido creados para conocer a Dios. Pero en el proceso vamos conociendo de él. Así fue como es la sanidad del ciego. Él en el proceso fue conociendo de Dios, según lo cuestionaban. Por eso la historia es bien, es bastante extensa, pero vamos a agarrar unos cuantos versículos para que lo podamos ver. Le decía, podemos compararlo con nuestra vida porque nacemos, no conocemos de Dios, vamos creciendo, llegamos a un punto que nos presentan a Dios y lo recibimos como nuestro salvador personal. Y ahí el cambio a que debemos de vivir nuestra vida espiritualmente. Así es el proceso de este personaje como ciego. Él llega, le preguntan, él no sabe, se fijó que no sé quién es, dice. En el, creo que está aquí en el, en el versículo 10. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió, él dijo, aquel hombre, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Él no conocía mucho de él. Por eso tal vez no lo seguía. Pero usted y yo ya conocemos de Dios. Usted debe de estar siempre buscando de él. Tratar de, de, de recibir esa bendición siempre. ¿Cómo? Manteniendo una comunión con él. Él aún sigue hablando en el versículo 17, dice. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, ¿qué es profeta? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Mucho cuestionamiento para un milagro. Nosotros dejemos de hacernos cuestionamiento, mejor pidámosle correctamente a Dios. Pidámosle a él con seguridad porque nos va a ayudar. Lo importante que debemos considerar es que nuestro Padre Celestial es amplio en amor y misericordia. Y que si nos acercamos a él humildemente, en humildad, él nos va a ayudar. ¿Por qué le estás presto a ayudarnos? Mire el versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, que es necesario hacer un cambio, un cambio en nuestra vida, como dice él ahí, mire, en el 31. ¿Verdad? ¿Cómo? En humildad, ¿verdad? En sencillez de corazón debemos de acercarnos a él, sin arrogancia y nada. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. La arrogancia, las maldades, los malos pensamientos no son agradables a Dios. Pero dice, pero si alguno es temeroso de Dios, una cualidad que todos nosotros debemos de tener, temeroso de Dios y hacemos la voluntad de él, él nos va a oír, él va a estar atento a nuestro clamor. Por eso decía, es necesario cambiar, es necesario ir dejando las malas costumbres e irnos metiendo a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Verdad? Y siempre seguros, confiados de que él siempre notará ese milagro. Siempre nos va a escuchar, a pesar de. Porque lo que quiere es que él, lo que él quiere es que el Padre sea glorificado. Y por eso debemos de buscarle confiadamente. Junto a esta historia, leía también las escritas en Marcos 10, le voy a dar los textos por si usted quiere leerlo, en Marcos 10, 46 al 52, en Mateo, el 20, del 29 al 34, y Lucas del 18, Lucas 18, en los versículos 35, 43. Y me llamó mucho la atención esta enseñanza, porque al final, él menciona algunas acciones que debemos tomar muy en cuenta nosotros. Se lo voy a, vamos y leámoslo, busque Lucas 18, versículos 35 y 43. Este es algo que nosotros debemos de tomar siempre en cuenta al momento de recibir un milagro, porque a veces se nos olvida. Y lo mirábamos en el pueblo de Israel, que ellos recibían la ayuda de Dios, pasaba el tiempo y se olvidaban de él. Y empezaban a murmurar, se enojaban por lo que no tenían. Según ellos, porque Dios siempre estaba ahí. Dios ahí está presto para ayudarle al pueblo de Israel y para ayudarnos a nosotros hoy día. ¿Verdad? Y como dice, aconteció que acercándose Jesús a Jerico, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, se preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús, Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo que decía el pastor en la oración, insista, va a recibir su milagro, pero si insiste, si se queda callado, pues no va a recibir nada. O si lo va a recibir, pero va a pasar mucho tiempo. Y eso lo va a hacer a usted dudar del poder de Dios. Lo va a hacer dudar de que verdaderamente Dios puede hacer un milagro. Y le dice, no, yo ya no creo que me sane. Mire, yo vivo pidiéndole a Dios por sanidad en mi vida. ¿Cuál es su problema, pastor? Se lo voy a decir. Pues se me, en el 19 de diciembre o noviembre, se me elevó la azúcar. Bendito Dios que con los niveles que yo alcancé en ese tiempo, no fui a parar al hospital. Por ahí, primero, porque yo llegué a tener como 550, de 510 a 540, para hacer más. Pero yo solo me sentí mal. Y le dije a mi mamá que me prestara su máquina para pincharme y ver qué me pasaba, porque me sentía así, como que me había echado, no les digo, ni para dar sed. Entonces, como que me había echado algo embriagante. Pero no, era el azúcar que le andaba alto. Y empecé a pedirle a Dios. Y todavía sí pasó un año que yo no me di tratamiento. Y aún así no caí. Porque yo no me hacía nada. Me preocupaba por decir que tengo. Me alegraba porque iba bajando de peso y me miraba más figurita. Por eso me alegraba. Pero al final me preocupé, porque dije, oye, ¿qué pasó aquí? Bien flaco, todo. Entonces, pero hice eso. Empecé a aclamar a Dios, a pedirle a Dios con seguridad, sabiendo que Él lo puede hacer. Y, pero la parte que yo le puedo recomendar es que también tiene que usted hacer algo, ¿verdad? Tener precaución. Si le dicen, voy a decir esto aunque como pan. Pero si le dicen, no coma pan, no coma pan. Un día sí, un día no. Algo tiene que hacer, pues. Pero tiene que bajarlo porque es por su bien. Dios dice, un milagro. Dios quiere hacer en ti. Quiere ayudarte y hacerte un bien. Pero usted tiene que hacer también algo. No te dejaré ni te desampararé, pero tú tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Al menos toma el propósito de orar todos los días. Pero todos los días. A ver, ¿quién no ora todos los días? Nadie lo va a decir porque le da pena que lo vea el pastor. Pero le aseguro que más de algunos esa oración puede ser que vale. La oración del justo puede mucho. Pero, mirele cómo dice, justo. Pero si usted sale a la carrera, Señor Jesús, ayúdame, cubra con tu mano poderosa y permíteme llegar al trabajo. Llegó porque, pues sí, Dios es amor. Es misericordioso. Pero no es la forma correcta de orar para nosotros. ¿Para nosotros por qué? Porque ya conocemos de Él. Y sabemos que Él quiere que le adoremos. Quiere que lo exaltemos, que glorifiquemos su nombre. Y de esa forma, pienso yo que no es una buena forma. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar hacer las cosas bien. Me quedé hasta ahí, va. Donde Él grita, pero mírenle el 43. Jesús le dijo, recibe, diciendo que, ¿qué quieres que haga? Vamos a leer desde el 40 para que no nos quede así. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y Él dijo, Señor, que reciba la vista. O sea, le menciono esto porque quiero decirle, seamos claros al pedir, ¿verdad? Sea claro. No ande con medias tintas, pensando, a ver si me responde Dios. Si es malo, no le va a responder. Y después dice, y le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Este le digo yo, esta es una de las acciones que siempre debe haber en nosotros. Glorificar el nombre de Dios por cada uno de esos favores que Él nos da. A veces, sin merecerlo. Por eso debemos siempre glorificar a Dios. ¿Verdad? Y esa es la… Y después dice, cuando aquello, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. ¿Sí? Agradar a Dios, glorificar a Dios. Eso debe de ser siempre en nuestra vida, ¿verdad? Ser agradecidos con Dios. Quiero mencionarles algunas como recomendaciones, acciones que nos impiden recibir un milagro. ¿Cuál cree usted que podría ser? Una de ellas que siempre ocurre es la influencia de otras. No, hombre, ya no molesté más al maestro. Por ejemplo, una de esas que se ve escrita. Y esa es, está con, se lo dice, uno de los servientes de Jairo. Le dice, Jairo está pidiendo a Jesús por un milagro. Y llega él y le dice, mira, ya no molesté más al maestro. Que esas influencias no le, no le dé importancia a esa influencia. Porque eso, si usted atiende eso, le va a impedir recibir un milagro. ¿Verdad? No, 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 no le dé cabida a eso. Inseguridad, la inseguridad no sirve. Para nada le va a servir para poder recibir un milagro. Dice, Dios siempre nos dice, confía, yo he vencido al mundo. Eso está escrito en San Juan 16, 33. Nosotros lo que tenemos que hacer es confiar siempre en Dios. Y debemos de sacar nuestra inseguridad. La rebeldía. Pues ya no oro, hay. No sé si alguien ha tenido eso. Eso como, como de repente, como no ve que, que Dios lo escucha. Usted se pone con ese, con ese pensamiento y dice, pues ya no voy a orar. Y San Juan en el capítulo 4. No se preocupe, ya vamos a terminar. Nos faltan como dos páginas. Bueno, ¿venía a la iglesia a pasear o a...? Pues sí va. Entonces mire, le digo en el capítulo 4. Y le digo el versículo, el 7 y 10. 7 al 10. Lo leemos rápido si lo tiene. Me dice amén. Respondió Jesús y le dijo, si conociera es el don de Dios. Y quien es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero, de antes usted puede leer los versículos 8. Donde dice, la mujer samaritana le dijo, va. Como tú siendo judío, me pides a mí, debe ver que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y podría haber rebeldía entre eso, pero porque a veces, porque no conocemos del poder de Dios. Pero usted aparte, la rebeldía y no saque comentarios que lo pueden poner en contra de la voluntad de Dios. Otra parte, acciones que nos permitirán recibir la ayuda de Dios. Creer firmemente en él. Creer firmemente, o sea, sin dudar. Y lo basé en un texto bíblico que está en Mateo, del 9, 27 al 31, se lo leo. Pero, siempre tiene que ver con un ciego. Pasando Jesús de ahí, siguiendo, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegó a la casa, y llegó a la casa. Vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Entonces, por esa es la recomendación. Esa es una de las acciones que debe de haber en nosotros. Creer firmemente que Dios lo puede hacer. ¿Verdad? Creer firmemente que Dios lo puede hacer. Ahí está el ejemplo. Entonces, les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea hecho. ¿Verdad? Entonces, así. También, ser obediente a la palabra de Dios, y eso está en San Juan 7, con también Juan 5, 14. No se lo leo porque viene ahí el pastor. No, si se lo voy a leer. Ahí está cerca en el texto, que tenemos como base. En el 7. Y le dijo, ve, alabarte. Le decía, ser obediente a la palabra de Dios. Lo que Dios le indique, eso haga. No haga otras cosas que no están en las indicaciones. Cuando usted compra algo nuevo y lo mal instala, es porque no siguió las indicaciones y eso no le va a funcionar. Le va a salir mal. Entonces, si usted no atiende la palabra de Dios, le va a salir malo todo lo que usted quiera emprender. Otra, lo último, seguir a nuestro Señor Jesús siempre. Seguir a Dios siempre. Seguir a Dios siempre. ¿Verdad? Y la parte es, síguele y sígueme. Esa era la frase que le decía a sus discípulos. Y en la parte que cada quien recibía un milagro, así es acción, seguir a Dios. No sé si usted se ha fijado. Y le siguió. Después de que recibió el milagro, le siguió. Entonces, la recomendación es que nosotros, después de recibir un milagro, siempre sigamos a Cristo. Siempre. No nos quedemos, ya, ya recibía. Y como no se ha fijado que uno se va haciendo el mareado para retirarse de algunos grupos. Y poquito, poquito, se va. Y ya preguntan, ¿y Crisias? Ya no viene. Solo el nombre de ella sabe, sé, por eso no se lo dije. A Dios no le importa quién pecó, recuerde eso. O qué hizo usted para estar en esa comunión, lo que él pide, para estar en comunión con Dios, lo que él pide de usted es que le busque y le crea de todo corazón. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, agradecemos, Dios, la oportunidad que usted da a mi vida el día de hoy. Agradecemos la oportunidad, Dios, de habernos permitido de estar en su casa para recibir de usted ese consejo. Gracias, bendito Señor, sea siempre usted glorificado por cada una de esas, de esas obras, de esos favores que usted hace a nuestra vida. Lo dejo conmigo. Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Confiamos que sea de mucha bendición el saber, mi Dios, que usted tiene misericordia de sus hijos y sabe sus formas y maneras, las cosas que usted permite y que muchas veces, Señor, en nuestra ignorancia, desconocemos lo que usted permite en nosotros. Y nos damos tantos golpes de pecho, Señor, cuando tal vez hay cosas que son parte de sus planes y propósitos. Así que, mi Dios, en especial queremos orar por aquellos que tienen algún tipo de sentimiento de culpa, aquellos, Señor, que están recibiendo un tipo de señalamiento injusto, mi Dios, cuando es parte de un plan tuyo. Por eso, mi Dios, en el nombre de Jesús, hace esa carga más liviana, Señor. Y así como ese ciego lo mandaste, Señor, al estanque, así también, Señor, despáchanos a tu casa, a nuestra casa, a nuestro hogar, con esperanza, con confianza y con un espíritu, Señor, de valentía. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos vamos a poner sobre...